Cuantas veces no hemos escuchado historias de carretera, donde se ven personas a la mitad del camino, pero en el siguiente instante desaparecen de la nada. Ahora imagínate convivir con un ser de estos y no saber quién es realmente. Hace algunos años, mi padre trabajó como velador en una compañía que construyó la carretera que iba de Sayulita hasta Punta de Mita en el estado de Nayarit. Durante ese tiempo, era el encargado de cuidar la maquinaria y las herramientas durante la noche, en los tramos en los que la compañía avanzaba diariamente. La carretera pasaba por diferentes pueblos, en los cuales muchos trabajadores vivían o se beneficiaban de la construcción de esta vía. En su construcción transcurrieron los meses hasta llegar al último tramo que comprendía unos kilómetros, hasta llegar a Sayulita, muy cerca de un camino conocido como Playa Pátzcuaro. En ese tramo, había un cerro el cual estaban desgajando poco a poco para atravesar la carretera por este lugar, el cual estaba rodeado de caminos y monte. Como era una zona complicada y había desgajamientos por las lluvias, debido al riesgo y el mal tiempo, la obra se alargó varios días más. Las máquinas y herramientas se quedaban por un lado de la línea de la carretera, en esta zona del cerro, y por supuesto mi papá velaba en este lugar. Cierta noche después de las lluvias, el cielo se despejó y la luna brillaba en lo alto, iluminando el monte y el cerro. Mi padre acostumbraba a hacer fogatas y hervir café para pasar la noche lo más cómodo posible. En tanto calentaba la comida para cenar, escuchó los galopes de un caballo el cual se acercaba lento hacia donde él estaba. Aunque la oscuridad impedía ver el animal o su jinete, de pronto, e iluminado por la luz de la fogata, surgió la figura de un caballo relinchando y el jinete. Era un amigo y vecino del pueblo. De inmediato lo saludó y le cuestionó por qué andaba a esas horas por veredas oscuras. De lo que el jinete le respondió, estaba buscando un ganado que se había salido de su potrero y quizá andaba perdido por esa zona. Ya tenía un buen rato de andar rastreando las reces y como no los había podido localizar, decidió volver a su casa para continuar la búsqueda por la mañana. Solo haría un recorrido más a un ojo de agua cercano, donde tenía la esperanza de encontrarlo. Sin más, se despidieron y el jinete se perdió en la oscuridad del camino, mientras mi padre se quedó pensativo y bebiendo un pocillo de café. A los pocos minutos, escuchó que alguien caminaba por una vereda que venía del lado de Sayulita, pensando que era su amigo el que había regresado. Sin voltear a ver, le preguntó si se había arrepentido y de pronto apareció la figura de un hombre que llevaba una maleta vieja en su mano. Y eso se le hizo muy extraño a mi papá, poniéndose tenso e imaginando que quizás sería algún ladrón. Se aferró a su lámpara sin dejar de iluminar al hombre y acercó una porra que tenía para defenderse. A decir de mi padre, el hombre se veía pulcramente vestido, con un traje brillante y unos zapatos lustrosos que de igual forma brillaban con la luz de la fogata. Su aspecto y la actitud de aquel fulano se le hicieron extraños. Pensó que era un fuereño, ya que no se notaba que viviera en la zona o que fuera algún vecino del lugar. Ambos se vieron al rostro, mientras mi padre le preguntaba, ¿Para dónde vas, señor? Voy para Tepic, respondió el hombre. Uy, no, andas muy lejos, amigo. Usted viene de Sayulita y Tepic está muy lejos. Caminando nunca va a llegar. Además, para ella está higuera blanca. Cementó mi padre mientras señalaba y le daba un sorbo al café. El hombre se quedó muy pensativo y silente. Sin dejar de mirar a mi padre, miró para todos lados. Sacó un fino reloj de cadena para ver la hora y le respondió, vaya, creo que es verdad. Hubiera sido mejor que se quedara en Sayulita. Ahí está el crucero donde pasan los camiones que van para Tepic. No hubiera caminado tanto. Comentó mi papá. Fue quizá el rostro angustiado y desorientado del hombre al momento de decir que se quedaría por ahí hasta que amaneciera. Mi papá lo invitó a quedarse con él. Mientras le servía café en un pocillo e invitándolo a sentarse junto a la fogata, el hombre le respondió que no era necesario y que continuaría su camino. Agradeció y con paso lento caminó en silencio por la vereda hasta perderse en la oscuridad del monte. Dejando a mi papá pensativo y preocupado de la actitud de aquel hombre extraño. No había terminado de pensar en ello cuando de pronto vio surgir de la misma curva a su amigo vaquero, arriendo unas reces. Por fin las encontraste, comentó mi papá. Sí, no estaban tan lejos. Andaban pastando por ahí, contestó su amigo. Oye, de casualidad no viste a un fulano muy catrín, con una maleta a cuestas, preguntó mi papá al vaquero. No vi nadie. Seguro que se fue por la curva porque tengo un buen rato cabalgando por el camino y no vi persona alguna. Tuvieron que haberse encontrado. ¿Estás seguro que se fue por ahí? Preguntó. Ante la negativa del vaquero, se quedó desconcertado y muy pensativo. Quizás se quedó por un lado del camino y no lo viste, afirmó mi papá. No lo creo. Por un lado está la barranca con escombro y al otro lado solo una pared de piedra. No hay lugar donde pudiera descansar o sentarse. ¿No has más tomado? Preguntó el vaquero sonriente. Mi papá también se sonrió, así que no le dio demasiada importancia, pensando que quizás el vaquero lo había visto, pero no lo había tomado en cuenta. Aquel hombre continuó su camino rumbo al potrero arriando a su ganado, en tanto mi papá se quedó pensando tomando su café. Al poco rato, mientras asaba unos plátanos en una parrilla, sintió una breve ventisca que lo puso tenso y de inmediato se alertó al sentirse observado y con el presentimiento de que alguien estaba atrás de él. Por inercia, volteó rápidamente y para su sorpresa, vio al hombre bien vestido, a unos metros entre la negrura y mirándolo fijamente. Mi papá al verlo sonrió, al tiempo que le decía, mire, siempre no decidió irse, véngase conmigo y tómese un café, la noche es fría. Luego de decir esto, el hombre se acercó hasta la fogata, se quedó de pie un buen rato observando el fuego y se sentó en una roca junto al pocillo humeando que le había dejado mi papá, el cual continuaba asando los plátanos en su parrilla e intentando hacerle conversación al hombre. No vio a mi amigo, es un vaquero que arriaba unas reces por el camino, vio a toparse con él, preguntó. Luego de un rato y mientras el hombre le daba vueltas al pocillo en sus manos le respondió, sí, lo estuve esperando porque estaba buscándolo, me debe algo, respondió el hombre. Mi papá concentrado en asar sus plátanos, preguntó casi por inercia, no me dijo que iba para Tepic, mire hasta lleva su maleta, mi maleta siempre la cargo conmigo, aquí meto las cosas que he venido a buscar o cosas que me deben y el vaquero me debe muchas, por eso lo vengo a buscar. Mi papá al ver que la lumbre de su fogata comenzaba a apagarse, se inclinó para soplarle y avivar el fuego del carbón encendido. En tanto hacía esto le preguntó al hombre, ¿y qué le debe mi amigo el vaquero? ¿Por qué tanta insistencia en cobrarle? Hasta de noche es, ¿usted es cobrador? ¿Le debe mucho dinero? Preguntó. No me debe dinero, me debe su alma, cuando la cobre la voy a meter en esta maleta, señaló el fulano. Mi papá sintió un escalofrío al escucharle decir esto, se puso tenso y alzó un poco la mirada viendo a través de la lumbre, que se levantó de una manera extraña cuando el hombre dijo esto. Al ver a través del fuego, sintió que el piso se abrió ante él. Aquel hombre bien vestido y púlcro, había transformado en una aberración de piel rojiza, con piernas cubiertas de pelo espeso, que remataban en negras pezuñas que parecían brillar con la luz del fuego, dando la visión siniestra de ser un ser con largos cuernos y un rostro horrible, cuyos ojos amarillos se clavaron en mi papá, el cual comenzó a temblar aterrado y al momento que aquella bestia se sonrió de manera burlona, se levantó en aquellas patas de animal para reírse más de mi papá y mostrarle la maleta donde cargaba sus almas. Se dio cuenta que estaba ante la horrenda presencia del diablo. Su aliento se fue apagando, al igual que la lumbre de la fogata. La desesperación que siguió después del primer torrente de pavor, hizo a mi papá levantarse del piso con sus extremidades engarrotadas. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, empezó a arrastrar los pies para alejarse sin dejar de ver aquel horrendo ser. Caminaba de forma extraña con aquellas patas, haciendo un ruido parecido a los galopes de un caballo. Entonces, aquel horrible ser le dijo a mi papá con una voz profunda y gutural, que lo hizo estremecer aún más. Cuando veas al vaquero, dile que lo ando buscando. Aquí le tengo un lugar en mi maletita. No se te olvide. Al escucharle decir esto, corrió con el alma en un hilo hasta que llegó a su casa ensayulita. Entró sudando a mares y fue corriendo a buscar a mi madre, en medio de lágrimas y gritos, diciendo que se le había aparecido el diablo. Mi mamá de inmediato y muy sorprendida, lo empezó a curar de espanto dándole agua con azúcar y frotándole un huevo de patio por todo el cuerpo. En ese momento yo llegué a la casa y pude observar a mi padre completamente asustado y con un semblante muy descompuesto mientras lloraba inconsolable. Estaba temblando de una manera inquietante en tanto mi mamá lo barría con el huevo. Al ver esa escena me preocupé y le pregunté qué estaba pasando. Lo único que me contestó es que mi papá había tenido un incidente y que me fuera a acostar. Lo hice, aunque me quedé bastante inquieto. Por la mañana al levantarme, miré a mi padre sentado en una silla en el patio. Estaba muy pálido, con la mirada perdida y volteando para todos lados como intentando encontrar algo. Cuando lo vi, no evité preguntarle qué había sucedido y me contó esta horrible historia. No sé qué debe mi amigo el vaquero, pero que el diablo haya venido por él es porque debe ser muy grande, dijo mi padre. Por supuesto no regresó a su trabajo de velador. Con el tiempo supimos que el vaquero simplemente desapareció sin darle razón a nadie y nadie lo volvió a ver. Eso, aunque no extraño, a mi papá sí lo dejó muy mal, al pensar que quizá el diablo sí se haya cobrado con lo que le debía. Esta historia sería el principio de muchas experiencias que tuvo en vida mi padre con eventos sobrenaturales. Por supuesto, todos tenían que ver con ese camino entre Sayulita e Higuera Blanca donde continuamente suceden eventos paranormales, aún en estos días. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey. Gracias por ver el video.